La Filcomisión es una realidad que está generando oportunidades de empleo, de actividad económica para Fuerteventura, distribuidas, que además supone una grandísima promoción, la grabación de producciones y series en nuestra isla, y en esa dirección, esta primera jornada, pues persigue justamente poner en valor y transmitir las oportunidades de negocio que aquí hay, y por tanto, activar el tejido empresarial con la Cámara de Comercio como aliado de Fuerteventura para aprovechar en la isla esas oportunidades. Gracias.